¿Tu pelo elige cuidar el planeta? DAV creó el nuevo DAV Poder de las Plantas para cuidar tu pelo y el planeta. No es un shampoo más. Es la primera línea natural a base de plantas de DAV. Sin siliconas, sulfatos ni parabenos. El poder de las plantas se une al cuidado de DAV. Ahora podemos tener un pelo brillante, fuerte y nutrido como el mundo que queremos. Nuevo DAV Poder de las Plantas. Cuida tu pelo y el planeta. ¡Gracias!